Panamá, buenas noches, bienvenidos a Tú Decides en su edición de julio. Yo soy Guadalupe Castillero, es un placer acompañarles en una edición más. En este mes que Panamá experimenta muchos cambios, arranca un nuevo quinquenio liderado por Laurentino Cortizo y por supuesto hay cambios en el órgano legislativo, una nueva asamblea con caras nuevas. 51 de los 71 diputados que la componen tienen licenciaturas para hablar un poco más de su composición y 23 de estos son abogados, así que de manera que será una asamblea muy productiva. Se habla de 11 administradores y por primera vez desde el año 1989 vamos a tener una bancada que aunque minoritaria aún es independiente por la libre postulación. Justamente para conversar de los retos de esta bancada están con nosotros hoy los diputados por libre postulación y del 8-8, el 8-8 aquí presente. Edison Brose, me encanta saludarte Edison, bienvenido a Tú Decides. Como ya les dije, diputado del 8-8 es abogado, él tiene una maestría en Derecho Procesal y Políticas Públicas tanto de la USMA como de la Universidad de Oxford y no menos importante también el otro, representante del 8-8 por la libre postulación. Es abogado, es su primera vez en la Asamblea Nacional de Diputados, a diferencia de Edison que ya estuvo como diputado suplente por libre postulación. Debo preguntarse, ¿es un logro estar en la Asamblea con una curul independiente? ¿Cómo se siente con esto? Muy bien y sobre todo, muchísimas gracias por la invitación, muy buenas noches Guadalupe y televidentes y sobre todo contentos porque el mensaje a los jóvenes está dado, sí se pueden lograr grandes cosas. Raúl Fernández, mi persona, alguien quizás totalmente desconocido en la política, en la vida pública y llego a ser diputado de manera independiente cuando todo el mundo decía que era imposible que saliéramos diputados independientes en el 8-8, salimos dos, lo cual demuestra a los jóvenes que las metas se pueden cumplir, que simplemente hay que tener determinación, propuestas, ganas de trabajo y a darle. Y ahora es que vamos a lograr lo bueno porque ahora viene el verdadero plan que es cambiar el sistema, cambiar la Asamblea Nacional de Diputados. De partido vamos a descartar algo, por ahí dicen, Raúl Fernández fue antes de un partido político, es cambio democrático, es panameñista, nada de esto, es la primera vez intentando por una curul, ¿es así? ¿Por la vía libre? Sí, tú sabes que quizás los panameños y ahora que uno entra en la vida pública es muy, se empiezan a hacer conjeturas, más aún cuando soy una persona desconocida, es como si yo dijera, Guadalupe, que porque trabajas aquí perteneces a un partido político, no puede ser así, ¿no? Pero bueno, tengo amigos en todos los partidos, sé que los partidos políticos son la base de la democracia, creo en los partidos políticos que tienen un rol importante, pero en el momento en que yo decidí ingresar a la vida política y pública, ningún partido me representa, sentí que me representaban y tampoco sus candidatos, por eso decidí dar un paso al frente para ingresar al sistema y cambiarlo, y la única fórmula que yo tenía para lograrlo era por la libre postulación. Bueno, este hombre empezó con un knockout y ya está, yo tomé, ¿qué les parece? Pero bueno, esa es la libertad de tú decides. Edison, te decía que me encanta saludarse, Edison ya estuvo en la Asamblea Nacional de Diputados, él fue suplente del diputado panameñista Eduardo Quirós, sin embargo, pues no lo veíamos mucho en acción habilitado, porque tenía buena asistencia, yo quiero decir que eso es bueno, pero conocimos algunas de las propuestas que impulsó Sin Carrizos, por favor, muy conocida, y también el horario universitario que causó un poco de polémica. ¿Qué se siente ahora entrar a la Asamblea Nacional de Diputados, pero esta vez como diputado electo, ocupando esa curul principal? Bueno, muchas gracias Guadalupe y un saludo a todos los televidentes. Realmente esto ha sido una experiencia de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, mucho aprendizaje. Yo entro a la Asamblea de Diputados como diputado suplente, independiente, nunca he estado inscrito en ningún partido político, y fue una experiencia que me ayudó a conocer más a fondo la dinámica de la Asamblea, cómo se presenta un proyecto de ley, cuál es el camino para poder que se transforme en una ley, los obstáculos, porque a nivel personal de los proyectos de ley que presenté, solamente uno logró convertirse en ley de la República y los otros me los archivaron. ¿Por qué? Porque era suplente, porque era joven, porque no tenía un padrino detrás, porque no tenía la voz como suplente, no tenía la voz que tiene un principal en la Asamblea. Entonces todas esas son limitaciones que uno va viendo en el camino y que hacen que uno repiense bien cuál es el camino político para que la voz de uno sea escuchada. Y eso me lleva a tomar la decisión de postularme para diputado principal, siguiendo mi línea independiente, mi criterio siempre fiel a mi criterio independiente. Y pues fue toda una experiencia conocer a las personas, recorrer a las comunidades, saber que habían obstáculos como las barreras económicas, barreras políticas, porque al no estar en un partido político, pues tenía que buscar firmas, tenía que, digamos, enfrentarme a barreras económicas fortísimas. Y todo fue una experiencia que me ayudó a crecer también como persona y como candidato, pero al final se logró. Y se logró sin clientelismo, se logró con un gasto muy reducido de dinero, se logró con un equipo de voluntarios, se logró sumando muchas personas que realmente quieren que las cosas cambien y personas que eran inexperimentadas en temas políticos. De hecho, pienso que el 90% del equipo que me acompañó, de más de 100 voluntarios desde que iniciamos, son personas que no tenían experiencia en política, sino que dijeron, sabes, yo me voy a involucrar, la política realmente requiere un cambio, la asamblea está totalmente desprestigiada, pero vamos a seguir estas ideas, estos ideales. Y realmente fue también una forma de poder demostrar que, aunque el ambiente esté corroído, uno puede mantenerse firme a sus ideales, porque a pesar de haber formado parte como suplente de una asamblea completamente desprestigiada, yo mantuve mis criterios completamente firmes, fieles, mi independencia, mi carácter desde un inicio, siendo consecuente, con mis palabras, de que pisé esa asamblea hasta cuando salí, y es posible ser parte sin ensuciarse, porque la única manera de poder cambiar las cosas es desde adentro, es participando. Creo que ese es el gran reto que tienen durante todo el quinquenio, que se mantengan en una curula independiente. Oye, pero el 8-8 está representado aquí, ¿ustedes en algún momento tuvieron que ser competencia? ¿Cómo se manejó esto? Explícame eso un poquito ahí, diputados, sobre todo porque ambos son por libre postulación, es un circuito difícil, preliminar, el 8-8, ¿cómo lo manejaron? Bueno, yo creo que nuestra campaña fue más bien de propuestas. Edison, propuestas en temas ambientales muy fuertes, en temas de reciclaje muy fuertes, basó sus propuestas en eso, yo traté de basar propuestas en temas de transparencia, yo escuchaba que desde las personas más estudiadas del 8-8, hasta las que no habían tenido la oportunidad de graduarse de primaria, querían un fin real, que era eliminar la corrupción en Panamá, mucha transparencia, entonces basamos nuestras propuestas en transparencia, basamos nuestra campaña en decirle a las personas cómo íbamos a limpiar la asamblea, no en dedicarnos en desmeritar o hablar de otro candidato, o fortalecer a otro candidato, sino cuáles eran nuestras virtudes, darlas a conocer a ese elector. Eran solamente dos meses de campaña que teníamos, no había tiempo para ver a los otros competidores, el único tiempo que teníamos en verdad era para dar nuestras propuestas, y de eso se dedicó mi campaña, y gracias a Dios se dio en el 8-8 dos diputados independientes, cuando todo el mundo decía, yo me reunía en cafés y me decían, Raúl, es imposible, no existe manera de que salga un diputado independiente en el 8-8, menos tú, que nadie te conoce, no lo van a lograr, hoy yo le digo a todas esas personas, ahora somos dos, somos cinco en total hoy en día en la asamblea, y como le decía Ana Matilde, si bien es cierto, una golondrina no hace verano, anuncia que viene, así que lo que viene es un verano fuerte, en las próximas elecciones con movimientos independientes. A mí me gusta, diputado, la irrupción de los independientes en el sistema en todos los cargos de elección popular, pero me gustaría decirle que no todo independiente es impoluto y no todo partidario es corrupto, yo creo que es una idea también que se ha popularizado, que más bien le hace daño al sistema, ¿qué piensa usted de eso? Es el ser humano, el ser humano, desde la época bíblica sabemos que hay manzanas podridas en todo árbol, y por eso no hay que juzgar, yo lo he dicho de manera clara y transparente, y vuelvo y lo repito, lo dije en el primer bloque de este programa, no tengo nada contra los partidos políticos, tienen gente muy buena, las que estaban dirigiendo en el momento en que yo decidí postularme, no me representaban, pero sí, como en toda la humanidad, como en toda sociedad, hay personas buenas y malas, en los independientes hay personas buenas y malas, y en los partidos políticos también, es solamente eso, no solamente pasa en la política, en la sociedad en general. Todo independiente es impoluto, todo partidario es malo, ¿qué dices de eso? Mira, yo pienso que esas son, digamos, es el desgaste que tenemos nosotros en el partido, que lleva a la población a hacer ese tipo de criterios, a tener esos criterios, a hacer ese tipo de estigma, yo realmente tampoco tengo nada en contra de los partidos políticos, la razón por la que no formo parte de un partido político es porque no me he sentido identificado con las personas que están llevando adelante los partidos, yo creo que los partidos deben reinventarse y deben seguir una ideología clara, si tiene una ideología, seguirla, que no quede en letra muerta, sino que se vea, para que la ciudadanía realmente tenga confianza en saber cómo esos diputados van a actuar dentro de la Asamblea. Por ejemplo, si son de una ideología pro-medioambiente, no se justificaría que un diputado actúe en contra de principios medioambientales, pero eso es lo que hay que ver, eso es lo que tiene que darse y regenerarse en la política. No puede porque es que aquí el voto de los diputados no se conoce. Ese es uno de los inconvenientes que hay que tratar de ver cómo lo mejoramos en la Asamblea. Es un reto, hay muchas cosas que cambiar dentro del órgano legislativo y esa es una. Yo creo que la ciudadanía merece saber cómo piensa el diputado, qué hace, cómo lo representa, porque el día de mañana cuando va a aparecerse nuevamente en la comunidad, pues tiene que tener un registro de su participación, de sus proyectos, de cómo votó, y yo pienso que el seguimiento y acompañamiento ciudadano también es importante y es ahí donde entra la tarea del independiente, que nosotros no llegamos con estructuras partidistas, pero sí llegamos con una gran participación de la gente que se involucró y son los que nos deben acompañar a que está en reingeniería, se pueda lograr. Antes de que entremos a los cambios de la misma Asamblea, que quiero escucharles en ese aspecto a ambos, ¿cómo va a ser una bancada, que si bien es cierto ya no es una golondrina como antes, pero son cinco golondrinas ahora, cinco versus 71, bueno, en total de los 71 que la componen, realmente sigue siendo una bancada minoritaria, ¿qué va a cambiar esta vez para que esa bancada tenga un papel más protagónico y vengan ustedes a refrescar cómo ha querido la población y a lograr cambios puntuales en la Asamblea? ¿Cómo hacen? Bueno, mira, son retos, partiendo que todos somos independientes, somos personas que llegaron por libre postulación, es decir, cada uno tiene su criterio propio, a pesar de haber conformado una fracción independiente, cada uno tiene sus criterios sobre distintos temas, pero pienso que estamos claros en nortes básicos, nortes como mejorar la institucionalidad, robustecer las medidas que genere una política anticorrupción dentro de la Asamblea y temas afines que tenemos en los que creo que hay un buen consenso, entonces yo creo que trabajar sobre eso ya es un paso adelante, pienso que el tener el apoyo y respaldo ciudadano, así como llegamos con ese apoyo ciudadano por medio de las redes sociales, por medio de los cabildos, entre otras, utilizar estas mismas herramientas para que la ciudadanía sea la que pueda hacer esa presión que nosotros como bancada posiblemente nos veamos como obstaculizados ante fracciones con muchos más diputados, pero pues tenemos esa visibilidad, que la gente sepa lo que se está discutiendo, que la gente tenga en su cabeza los temas puntuales que van a decidir un grupo de diputados y que sepan que si no están de acuerdo, quienes no estuvieron de acuerdo, quienes sí estuvieron de acuerdo, yo creo que ese acompañamiento ciudadano va a ser clave para tratar de hacer una reingeniería en la Asamblea. Eso me resulta congruente y en esta onda de ser congruente ustedes han hecho previo a tomar posesión ya de esta curul un anuncio importante a la ciudadanía y es que pues no van a recibir algunos beneficios que históricamente han tenido los diputados, es un anuncio interesante, creo que habla del papel que quieren jugar ahora en la Asamblea, ¿qué nos tiene que decir al respecto? ¿Cuáles son esos beneficios que deja de tener la bancada independiente? En estos momentos el país está en una posición económica débil, nosotros queremos demostrar que no solamente nuestra campaña fue austera, sino que nosotros podemos cumplir nuestro rol como diputado excluyendo algunos privilegios que da la ley para que supuestamente nosotros podamos lograr nuestro fin, que es hacer leyes, jugar a los magistrados de la Corte Suprema y al Presidente de la República en caso de ser necesario y fiscalizar los funcionarios y bienes del Estado. El país no está bien. Hace dos años más o menos se pidió un incremento al porcentaje de la deuda. Si todos los funcionarios empezamos a cumplir con nuestro rol de manera austera, los dineros van a empezar a utilizarse para solventar las necesidades básicas que tiene Panamá en transparencia, en educación, en salud. No en darle al diputado cosas que no son reales. Porque eran buenos, son carros. Son carros, son bonos, son traslados de partidas para hacer calles, que no son las funciones del diputado. Hay un código postal también que quizás nadie usa y es cuando tenemos que hablar que las leyes se tienen que actualizar, que no pueden estar tan defasadas porque ese desfaz causa gasto al erario público y son cosas que tenemos que cambiar. La gente ve al diputado como un representante con más platita, como un representante a gran escala. ¿Se ha desvirtuado la labor del diputado? Los diputados han desvirtuado su labor. No es la ciudadanía quien desvirtuó la labor del diputado. El mismo diputado se desvirtuó por el clientelismo. La reelección indefinida de los diputados es la que lleva a este clientelismo descomedido que el diputado le toca hacer para poder reelegirse. Y esta reelección, este uso descomedido de los bienes del Estado es lo que causa la verdadera corrupción del diputado en utilizar bienes sin fin alguno. Por eso yo creo que regular la reelección indefinida de los diputados, eliminar este tipo de partidas para que el diputado cumpla las funciones de un representante o de un alcalde es necesario y debe quedar en materia constitucional para que por ley más nunca se pueda cambiar. Bueno, me dio el que usted, por supuesto, vamos a hablar de esos cambios que se tienen que hacer ahora que existe la coyuntura para mejorar la Carta Magna de Panamá. Yo estoy entre abogados, así es que eso va a ser en el siguiente bloque. Vamos a seguir hablando de esos cambios que merita la Asamblea Nacional de Diputados y los retos de la bancada por libre postulación después del cambio. Volvemos con más. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Seguimos con Tú Decides. Les decía yo que quería preguntarles a estos abogados, diputados del 8-8, qué cambios se deben hacer en la Asamblea Nacional de Diputados porque probablemente decirlo en campaña o decirlo desde fuera es fácil, pero ahora que ya están en su curul, que ya están en la Asamblea Nacional de Diputados, ¿cómo lo ven? ¿Desde qué perspectiva lo ven? Edison, cambios puntuales que harías en la Asamblea Nacional de Diputados. Mira, hay varios cambios. Uno que se tiene que dar por medio de ley, que viene siendo reformas al reglamento interno de la Asamblea y otros por medio de Constitución. Si de mí dependiese, yo creo que hay que reducir el número de diputados. Hay que reducir el número de diputados. Actualmente en Panamá estamos hablando de 142 diputados principales y suplentes. Países como Costa Rica, con una población muy similar a Panamá, tienen 57 diputados. Yo creo que esto hay que repensarlo, hay que considerarlo. Incluso, habiendo sido suplente, habiendo entendido las limitaciones que tiene el suplente, que si el suplente tiene un criterio propio, puede llegar a chocar con el principal. Yo no veo ningún sentido de mantener la figura del suplente. El suplente tiene que estar habilitado para poder pisar el pleno de la Asamblea. No tiene ningún sentido tener diputados suplentes. Yo creo que eso también hay que reconsiderarlo. El tema de, evidentemente, el voto que quede registrado, cómo vota el diputado, que no se salga por la tangente y la gente no tenga idea cómo ese diputado votó. Pienso que el tema ecológico, hay que imprimírselo a la Asamblea. Hay que reducir todo lo que es el despilfarro de papel en la Asamblea. Cada vez que llega un proyecto de ley a las curules, las actas, entre otras, estamos hablando de papel. Todos los días, volúmenes impresionantes. Yo creo que eso también hay que revisarlo, hay que hacerlo mucho más digital. Esos son algunos cambios, digamos, iniciales que pienso que hay que dar en la Asamblea. ¿Y las planillas? ¿Dejaría usted las planillas? ¿De la Asamblea Nacional per se o del diputado? De las 080 y eso, que causó tanto escándalo. 080 y 172, planillas que tengan un tipo de libertad para que el diputado nombre a personas que no cumplen una función directa a hacer leyes a juzgar a los maestros. Que eran botellas, porque no iban a trabajar. Esa es la gran palabra, no se puede. Eso hay que eliminarlo no solo de la Asamblea, sino de todo el Estado. Tanto el órgano judicial, el ejecutivo y la Asamblea Nacional de Diputados. Este país no aguanta una botella más. En campaña, uno de los candidatos a presidente, por lo menos el que yo apoyo, que es Ricardo Lombana, dijo claramente que en el Ministerio de Educación se perdían más de mil millones de dólares dentro del presupuesto. Con ese dinero podríamos resolver y modernizar el sistema educativo de Panamá. Planillas por acá, porque he escuchado a algunos diputados que dicen ok, probablemente no con este monto, pero sí necesitamos un equipo. ¿Necesita un equipo el diputado? ¿Necesita las planillas? Mira, en Panamá y en cualquier parte del mundo, un parlamentario, un diputado, necesita un equipo de trabajo. Es mentira que una persona sola puede llevar lo que es la agenda legislativa, sus proyectos de ley, atender a las personas, a todo, porque llegan muchos proyectos de ley. Yo pienso que el equipo de un diputado es necesario. Tienen que establecerse topes en las planillas, sí tienen que establecerse topes. Tienen que ser públicos, que yo creo que el verdadero problema que hubo detrás de esto, de las planillas, es que no está público y se hace público de manera tardía, cuando esto debió haber sido público, es del primer día. Haber sido público, saber quiénes son las personas que están contratadas, cuáles son sus funciones, cuál es su preparación para el cargo, cómo lo desarrollan. La agenda legislativa debe estar compuesta por personas con funciones como llevar el seguimiento legislativo. En la asamblea se presentan una infinidad de proyectos de ley, no solamente los que presenta uno, sino los que pueden presentar 142 diputados principales y suplentes. Uno tiene que tener algún tipo de acción, tomar acción, levantar la voz en cada uno de esos proyectos. Si pasan un proyecto nefasto y el diputado se queda callado y no tiene idea el golazo que pasaron, pues eso la ciudadanía lo va a reclamar. Se necesita una persona que le dé seguimiento a ese tipo de proyectos, se necesita una persona que trabaje permanentemente en los proyectos que son las propuestas de uno. En mi caso personal, propuestas medioambientales, educación, voy a tener personas que estén trabajando permanentemente en el desarrollo de estas propuestas. Participación ciudadana. El diputado también debe acoger las iniciativas que vengan de la gente, de la ciudadanía. Y todo esto hay que darle forma, hay que pensarlo. ¿Cómo vamos a hacer una ley con respecto a la necesidad que tiene X persona o X comunidad? Todo esto son funciones. Prensa, por ejemplo, para dar a conocer lo que hace el diputado. Yo creo que esto es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué puede suceder? Que la ciudadanía, en el caso de los independientes y los independientes que llegamos sin clientelismo, la ciudadanía puede decir, lo vi en campaña y no lo vi más. Claro, no lo vas a ver en la comunidad haciendo ligas, porque eso no es la función de un diputado. No lo vas a ver en la comunidad repartiendo cosas, promocionándose, porque la campaña pasó. Tú lo vas a ver en la asamblea. Pero necesitamos que la gente sepa que el diputado está trabajando en la asamblea y hay que hacer esa comunicación, ese enlace entre el ciudadano y el trabajo del diputado. Por acá me queda claro que se necesita un equipo. ¿Pero qué piensa usted, Raúl? Porque mucha gente diría, pero si ellos son abogados y tienen un suplente, ¿para qué necesitan más gente? Hay leyes de todo tipo, hay en temas de economía, en temas de ingeniería. Un abogado y una sola persona es imposible que conozca de todo y sobre todo que lleve todos los temas que se tratan en la asamblea. Como dice Edison, lo principal es la transparencia en el manejo de esas personas. Para mí el primer paso es buscar que ese funcionario que nos va a ayudar a nosotros a cumplir nuestro rol como diputado salga de los que ya están en la asamblea. Yo estoy seguro que dentro de esa planilla hay mucha gente que trabaja, que lleva años de experiencia, que sabe cómo funciona el sistema y que quieren mejorarlo. Entonces sacarlo de ahí. No tener nosotros que traer nuevos asesores para lograrlo. Si eso no fuese posible, entonces sí, tratar de contratar a personas que por temas nos vayan ayudando. Pero lo principal es entrar, saber cómo funciona. Al sol de hoy hemos entrado, no sabemos bien cómo funciona esto de los nombramientos. Necesitamos ver cómo funciona, cuál va a ser la oportunidad que se nos van a dar si nos van a presentar a los funcionarios que hoy trabajan para que nosotros podamos decidir si podemos agarrar a uno y que trabaje directamente en nuestro despacho o directamente para nosotros. Hay que ver, hay que ver. Ojalá el presidente electo ya en la asamblea nos dé pronto luces de cómo va a funcionar esto. En esta era de cambios, para abordar todos los aspectos de ustedes también les corresponde un subsidio post electoral que yo entiendo el cometido pero que es criticado por muchos. Se supone que se usa básicamente para hacer docencia, para educación de la gente que les acompaña, de ustedes mismos. ¿Han prescindido de esto, los beneficios que han dejado o van a continuar con el subsidio post electoral? A mí, al sol de hoy, el Tribunal Electoral no me ha ni hablado, ni comunicado, ni dicho absolutamente nada del subsidio electoral. Sé que en la ley habla de un subsidio post electoral tanto a los partidos políticos como a los de libre postulación que logramos la meta de ganar, pero no te sabría decir hasta dónde llega, cómo llega, en qué se puede utilizar, cuánto va a ser. Así que también me es imposible decir qué voy a hacer con eso. Bien, no a la reelección pegó duro, muchos se quedaron, bueno, algunos entraron por el residuo, por el cociente, por el medio cociente y demás y es parte de nuestro sistema naturalmente. ¿Qué piensa de la posibilidad de que los diputados se puedan seguir reeligiendo? Ustedes que son nuevos, que vienen por libre postulación. Yo creo que la figura como tal es una figura que requiere de bastante reflexión al respecto porque en la mayoría de los parlamentos del mundo se permite, pero ¿qué pasa? Lo que vimos en esta elección, lo que se logró descubrir gracias al trabajo investigativo y periodístico que la ciudadanía se dio cuenta y se pregató de lo que está pasando, es algo que no pasa en otros lugares. Por lo tanto, lo que viene siendo la coyuntura sí requiere que la reelección tenga topes. La reelección es el derecho a ser elegido, yo creo que cualquier persona puede tener ese derecho, pero tiene que tener topes, no permitir que una persona quiera reelegirse de manera vitalicia porque vemos que se van arraigando a la posición, el tema del clientelismo cada día aumenta más y por esta razón yo sí creo que establecer topes y por lo menos un lapso de descanso debe ser necesario. Yo plantearía de repente así a prima facie algo tipo una reelección inmediata, pero que tenga un lapso de por lo menos unos cinco años de manera que esa persona, otras personas tengan la posibilidad también de participar y que vayan a competencia. Algo parecido como se hace acá para la presidencial, el presidente no puede ir después de tantos periodos o inmediatamente, para que nos quede claro. La reelección inmediata sí puede existir, pero luego de una reelección inmediata puede que exista un tiempo, un lapso donde tenga que abstenerse de la reelección. Me interesa esto acá porque algunos dirán puede lesionar el derecho a ser electo, otros dirán que eso es una excusa, que con cinco años a un diputado le basta porque es que hombre, habían ahí unos que tenían cinco periodos, seis periodos, ¿qué se hace con esto? Yo presenté en campaña regular la reelección indefinida de los diputados, que creo que es el verdadero fin del movimiento no a la reelección. Nuestra carta magna habla claramente que el presidente de la república tiene una veda de diez años o de dos periodos para volverse a reelegir. Habla muy claro que los representantes de corregimiento tienen la posibilidad de reelegirse indefinidamente, mas no dice absolutamente nada sobre los diputados en la Asamblea Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que no está regulado en la constitución es la ley quien tiene que entrar a trabajarlo. Por tal razón yo presenté una iniciativa legislativa para regular la reelección indefinida de los diputados, que tanto titulares como suplentes puedan ir dos veces al cargo, de manera inmediata y se acabó. Si en diez años no lograste cumplir con tus fines, bueno, eliminamos esa posibilidad de que vayas por otros fines como el clientelismo y la corrupción para ir por un tercer periodo. Creo que ese es el verdadero movimiento no a la reelección, regular la reelección inmediata. Cuando yo lo digo, la ciudadanía lo escucha bien. Yo creo que fui el único candidato independiente en campaña que dijo que si tengo que tomar la responsabilidad de reelegirme para taparle la curul a un diputado clientelista, lo volveré a hacer. Porque mi meta es transformar al sistema, no ser un diputado más. Y si necesito diez años para hacerlo, lo voy a hacer en diez años. Eso sí, más tiempo no, mi familia no lo aceptaría. Y si en diez años no pude o en cinco años no pude, estoy seguro que en quince tampoco podré y no serviría para lograr ese verdadero fin. Bueno, suena justo de momento. Yo creo que es una buena coyuntura porque se van a discutir reformas constitucionales y de eso vamos a hablar a la vuelta. ¿Qué van a hacer estos abogados? Porque de los cinco que componen la bancada, cuatro de estos son abogados, son jóvenes. Hay un técnico en recursos humanos también. Y creo que es muy interesante el comportamiento de esta bancada por libre postulación respecto a estas reformas constitucionales que van a llegar a la Asamblea Nacional de Diputados. De eso hablamos al volver de esta pausa. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Seguimos en esta noche de Tú Decides. ¿Qué va a hacer la bancada por libre postulación cuando llegue ese paquete de las reformas constitucionales? Y es que este tema genera, por supuesto, muchas opiniones encontradas. Ya hay varios grupos que están en desacuerdo con una reforma constitucional porque piensan que es el momento de hacer una constituyente. No trabajar encima de la constitución del 72, sino hacer una nueva. ¿Qué piensan ustedes? Empiezo por acá, Raúl. ¿Reforma o constituyente? Yo siempre hablé de reformas, pero hoy en día pensar que la ciudadanía quiere una constituyente es totalmente falso. Los dos candidatos, tanto el presidente actual, Nito Cortizo, como Rómulo Rux, propusieron este método de reforma constitucional y entre ellos dos obtuvieron casi el 50% de los votos o un poco más. ¿Por qué creen que la gente quiere otro tipo de reforma constitucional? No, no es cierto. O sea, si el panameño votó a conciencia sabiendo que la reforma constitucional era esencial, en este quinquenio votó por dos candidatos que decidieron por este método que se está utilizando. Por tal razón, creo que es lo que la ciudadanía quiere y yo opino en lo personal, como abogado y ciudadano, que es lo mejor para el país. ¿Reforma constitucional o constituyente? Mira, yo pienso que lo fundamental es hacer docencia a la ciudadanía de qué es una constituyente y cuáles son las reformas constitucionales. Que estos temas realmente estén en la mente de la ciudadanía. La ciudadanía hoy está golpeada muchísimo en la economía. La ciudadanía está pensando realmente en cómo va a darle pan a sus hijos al día siguiente. Por lo tanto, el trabajo que se requiere en este momento realmente es reactivar la economía y por otra parte, pues estos temas discutirlos. Pero para poder discutirlo y saber si necesitamos una constituyente o si la ciudadanía está preparada o no, lo primero es la docencia. Una ciudadanía informada es una ciudadanía que sabe lo que quiere, una ciudadanía que quiere participar. Yo te compro la docencia, pero ¿reforma constitucional o constituyente? ¿Qué piensas tú en este momento? Como yo, como personalmente. Esa es una opinión personalísima. Sí, personalmente. Mira, yo no veo mal una constituyente a futuro. Yo sí creo que es necesario. Sin embargo, tampoco es que tengo una premio en este momento para que se lleve adelante. Yo creo que el pueblo dio un mandato y pues, si conforme a ese mandato se van a presentar las reformas, pues discutiré las reformas. Creo que es un momento propicio para insertar ciertos cambios que tienen que darse a nivel constitucional. Hay que darse. Si más adelante se puede organizar a la ciudadanía para que exista una constituyente, pues entonces también. Pero antes de hablar de constituyentes hay que hablar también de educación. Para no hilar sobre algo hipotético, la realidad es que lo que en este momento se discute es una reforma a la constitución ya existente, que es lo que van a tratar los diputados una vez llegue este bloque que se está discutiendo. Pasemos ahora al contenido de lo mismo. Yo quisiera hablar específicamente nuevamente de los cambios que proponen para la misma asamblea. Muchos dirían, es que no van a estar de acuerdo si se baja el número de diputados. Incluso algunos dicen que lo que se va a hacer es subirse. ¿Cómo aprecian ustedes los cambios que se quieren hacer respecto al órgano legislativo? No solo respecto al órgano legislativo, creo que a los tres órganos del Estado. Son muy puntuales. En el órgano judicial se tiene que respetar su presupuesto. No queremos, no podemos tener o no podemos pedir que tengamos una justicia rica cuando no le damos los dineros necesarios para que ellos actúen. Nuestra constitución actual habla de un poco como el 2% del PIB. Entonces, si no lo estamos administrando, no lo estamos dando al órgano judicial, ¿por qué se lo exigimos al órgano judicial que sea lo más transparente y lo más puro? Lo segundo, el órgano judicial tiene una carrera judicial en la cual su funcionario no puede llegar al más alto cargo, que es ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que cambiar eso. Que dentro de la carrera judicial exista la posibilidad de que la mayoría del pleno de la corte sea nombrado por funcionarios de carrera. En el órgano legislativo, por favor, ya hay que constitucionalizar, si bien es cierto, yo lo presenté como una ley, hay que constitucionar la no reelección indefinida de los diputados, que los diputados seamos nacionales, no circuitales. Y en el Ejecutivo hay que quitarle tanto poder al presidente de la República. Vivimos en un reinado en el cual una sola persona tiene un poder absoluto sobre el presupuesto de los otros órganos del Estado, sobre las decisiones que toman los otros órganos del Estado, sobre los nombramientos en los otros órganos del Estado. Y si tenemos un Ejecutivo que influye tanto en los otros dos órganos, no vamos a tener una democracia fuerte como todos los panameños queremos. Le ocupan a usted los temas de no a la corrupción. Y hoy se propone en esta mesa la existencia de un tribunal constitucional que desde ya genera rechazo. Hemos visto declaraciones del magistrado recién electo que estuvo antes en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahorita se me está escapando, Olmedo Arrocha, que dice esto, esto es macabro. ¿Qué piensa usted de un tribunal constitucional? En otros países funciona perfectamente. Hay que ver de qué manera lo están planteando. Quisiera yo tener acceso a ese documento para ver este Tribunal Supremo o Tribunal Constitucional, cómo se van a nombrar a esos magistrados que lo componen, cuáles van a ser sus funciones, si en ellos está la capacidad de juzgar al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, o sea, a las otras cuatro salas que componen este órgano del Estado. Hay que estudiarlo a fondo. Pero te digo, en otros países funciona muy bien. Yo no le viera a priori nada de malo. Vamos por acá porque hay otros temas buenos que se discuten en estos cambios que se quieren hacer en la reforma constitucional y yo creo que muchas veces les van a tocar a ustedes tomar decisiones difíciles. ¿Qué pasa en el escenario de que se quiera aprobar un bloque de reformas constitucionales y los cinco diputados de la bancada no están de acuerdo, pero de pronto el PRD los necesita? ¿Qué pasa por acá, Edison, si de pronto te ofrecen algo y vienen con algo? ¿Cambiarían los votos de una bancada? ¿Cómo se comporta una bancada pequeña? ¿La sociedad puede estar tranquila y sentirse conforme de que al menos el voto de ustedes no se va a desvirtuar por ningún maletín, por ninguna cuestión así? Bueno, si es a nivel personal, la pregunta ofende, Guadalupe. No, no, a nivel personal, digo, yo estoy aquí por mi país. Es que hay que preguntarlo, hay que preguntarlo porque ha ocurrido casos de personas que llegaron a la Asamblea y dijeron, yo voy a mantener en esta posición y después los vimos saltar de un partido a otro, yo creo que la gente quiere estar tranquila. ¿Qué pasa si no están de acuerdo? Mira, yo reitero, yo llegué aquí sin padrinos, independiente de poderes económicos ni políticos, esto yo se lo debo a la gente y realmente a quien voy a escuchar, pues es mi criterio, mi criterio político para poder definir con qué estoy de acuerdo y qué no. Yo no puedo decir que voy a estar de acuerdo en absolutamente todo o que voy a disentir por disentir, no, soy una persona que analiza cada punto y las decisiones que tome van a ser completamente independientes, completamente independientes de ofrecimientos y eso, por Dios, eso no está. Había que mencionarlo, vengo por acá y obviamente el voto también puede estar dividido en la bancada, no siempre van a estar de acuerdo. ¿Usted responde, por ejemplo, alguna línea, pasa que tiene que ser necesariamente como piensa Edison o como piensa Bejerano o como piensa Másquez? Somos una fracción parlamentaria que sus funciones están dictaminadas dentro de la ley orgánica de la Asamblea Nacional de Diputados y dentro de sus funciones nos dice que tenemos que tomar decisiones en bloque. Aquí seguimos siendo independientes. Si Juan Diego, Gabriel, Edison o Adán tienen opiniones distintas a la de Raúl Fernández, no significa que vamos a desarmar nuestro equipo o nuestra bancada, para nada. Yo puedo tomar una decisión, Edison, tomar otra y seguimos adelante. En una casa, en una familia hay decisiones encontradas. Imagínense en la Asamblea Nacional de Diputados, lo que sí te digo que haremos es que vamos a estudiar cada decisión que tomemos. Vamos a conversarla con nuestros compañeros de bancada, vamos a discutirlas con la ciudadanía y con los periodistas, pero tenemos el derecho a tomar libremente una posición para tomar una determinada decisión. Y me gusta que la aclara así porque es que la gente los va a ver con lupa. Sobre todo ustedes tienen una responsabilidad de garantizar que más gente por libre postulación puede entrar al sistema. En esto de las reformas constitucionales, la forma en la que se relacionan los órganos del Estado es verdaderamente preocupante que la Asamblea Nacional de Diputados tenga que ver con el nombramiento de los magistrados. Ustedes mismos lo juzguen, se juzguen entre sí. Nosotros vimos una asamblea que juzgó a un presidente de la Corte Suprema de Justicia, el señor Moncada Luna. Eso puede cambiar y está en manos de ustedes. ¿Qué cambios propondrías en este sentido, Edison? Yo preferiría estudiar el documento que viene de la concertación, analizarlo con equipo para entonces tomar una decisión más acertada. Bueno, me voy a quedar con esa respuesta. Vamos al cambio para publicidad. Cuando estemos de vuelta a la parte final de Tú Decides, las conclusiones y los proyectos que quieren impulsar en qué áreas. Vamos a hablar un poquito de esto y más, así que usted no se aparte. Pronto regresamos con Tú Decides. Estamos de vuelta con Tú Decides. Regresamos con la parte final de Tú Decides, acá con los diputados por libre postulación bien portados que usted verá durante todo este quinquenio y que tenemos la expectativa que se mantengan así, independientes, con buenas propuestas. Justamente de eso vamos a hablar. Me gustaría conocer, Raúl, su opinión sobre la economía del país en este momento que mucho pasa por la Asamblea Nacional de Diputados. Se han criticado los traslados de partidas que se hicieron al final de este quinquenio porque muchos dicen, sobre todo economistas, expertos, hablan de que a Laurentino Cortizo le toca un periodo difícil, la economía está lenta. Es probable que en algún punto tenga que hacer contención del gasto y en esta última Asamblea vimos este traslado de partidas que para muchos fue calificado como acelerado. La Asamblea respecto a la economía del país, ¿cómo puede ayudar? Sobre todo con transparencia en el uso de los dineros del Estado. Tenemos la Comisión de Presupuestos, quien es el último filtro para las entidades del Ejecutivo en decidir cómo se utilizarán los bienes del Estado y cómo se van a repartir estos dineros y en qué se van a ejecutar. Por eso es muy importante que esta parte de la Asamblea sea totalmente transparente y que cumpla su verdadero fin. La economía del país sin duda está algo golpeada, estamos en nuestro peor momento en crecimiento en los últimos 10 o 15 años. Por eso una de mis propuestas es la nueva persona jurídica Sociedades de Emprendimiento. Creo en el emprendimiento como una fuente para realzar la economía del país. Tenemos allá afuera una gran cantidad de emprendedores en temas de innovación, en temas tecnológicos que quieren realzar la economía de nuestro país. Que quieren trabajar para generar el ingreso suficiente para mantener a sus familias. Pero la burocracia, la falta de capacitación, la falta de financiamiento los limita a poder crecer. Por eso esta nueva persona jurídica Sociedades de Emprendimiento se podrá crear sin burocracia. Se le abrirá cuenta de banco en el Banco Nacional o en la Caja de Ahorros sin tanto trámite. Y quiero llegar a crear el gran fondo de emprendimiento en el cual una de estas dos entidades, o el Banco Nacional o la Caja de Ahorros, le otorgue financiamiento al emprendedor. El emprendedor no quiere que se le dé un dinero y utilízalo y ve si tu empresa surge o no surge. No. El emprendedor quiere que se le dé un financiamiento a largo plazo y a un bajo interés para ir creciendo su empresa poco a poco. En Inglaterra lo vimos con Margaret Thatcher cómo creció la economía a punta de sociedades de emprendimiento. Guatemala está súper avanzado. Nosotros, como emprendedores en política, el Tribunal Electoral nos otorga recursos, nos otorga capacitación, nos otorga beneficios fiscales a nuestros donantes y al emprendedor en innovación que se le da. Absolutamente nada. Por eso yo quiero luchar por los emprendedores de este país, que Panamá se vuelva un hub en emprendimiento y vamos a hacer realidad las sociedades de emprendimiento que serán reconocidas como las ECE. Yo voy a volver a poner el dedito sobre la llaga porque he escuchado a Edison quejarse que por lo menos mientras fue diputado alcanzó una ley y que a veces no se le da prioridad a estos temas probablemente en las comisiones, en la conformación de las comisiones. ¿Qué pasa si en buen panameño decimos le chifean esos proyectos? ¿Qué va a hacer usted? Espero que los medios de comunicación hagan su trabajo y presionen a esa directiva de la Asamblea y le digan que todas las bancadas tienen el derecho por ley de pertenecer a todas las comisiones. No somos cinco diputados. Somos una gran ciudadanía. Nosotros representamos a casi 500 mil votos ahí afuera que sacamos lo de libre postulación entre candidatos a presidente, a candidatos a alcalde, candidatos a diputados, candidatos a representantes. No estamos solos. Tenemos a personas como tú que nos ayudan a exponer nuestras ideas. Y estoy seguro que esta vitrina nos las dejarán utilizar para cuando digamos nos están tapando la oportunidad en la Asamblea. Por favor, necesitamos hacerlo saber a la ciudadanía. Y estoy seguro que nos dará la oportunidad. ¿Qué ha pasado por la Asamblea? ¿Cómo es la conformación de las comisiones? ¿Es una cuestión voluntaria? ¿Se hace respecto a los estudios? ¿Cómo es y qué propuestas nuevas trae ahora en este quinquenio? Bueno, cada bancada debe estar representada en cada comisión. Y en cuanto a las propuestas, los tres ejes de mi campaña son medio ambiente, educación y bienestar social. Entonces, en esa línea, en el área medioambiental, tengo proyectos que quiero impulsar, por lo menos el proyecto para eliminar la utilización del plástico de un solo uso o plástico desechable en Panamá. ¿Lo hizo Canadá? Eso, Canadá lo acaba de hacer recientemente. La Unión Europea lo hizo también. Hay muchos países. Esto es una tendencia mundial porque está probado que el plástico desechable realmente es nocivo. Es nocivo. No se puede reutilizar, no se puede reciclar. El 95% del plástico desechable no se recicla. Es decir, esto es un desperdicio que termina en nuestros mares, en nuestras costas, ensuciando, entre otras. Y ha habido unas campañas de conciencia bien importantes a nivel ecológico que han preparado ya el entorno para que la ciudadanía empiece poco a poco a incorporar prácticas más sostenibles. ¿Y qué pasa? Todos estos artículos que utilizamos de plástico desechable tienen un reemplazo con artículos biodegradables. No es decir que no dejas de utilizar carrizo y no lo puedes utilizar. Lo puedes utilizar, pero de otro material. Lo que queremos hacer conciencia para que el futuro sea más sostenible. Eso por una parte... Estoy sufriendo, debo decirlo. ¿Por qué? Porque nos han quitado el carrizo. Pero bueno, hay que traerle el sustituto. Hay carrizo de bambú, de papel, de cartón, de metal, de todo. Pero no, los comercios no tienen. De todo. Y mira, ¿cuántos sufren los animales, la fauna, Marina? Nosotros mismos que ingerimos animales que están comiendo micropartículas de plástico. O sea, ya está probado científicamente que el ser humano tiene micropartículas de plástico en su sangre. Son temas que realmente parecen remotos, parecen abstractos, pero son una realidad. ¿No le pasa que cuando usted habla de esos temas ambientales se siente la gente como que habla en chino? Dice que bueno, eso de verdad me importa porque creo que es difícil estar en este punto. Fíjate que ese era uno de los primeros retos hace más de cinco años cuando inicié con estos temas ambientales, cuando estaba casualmente en la universidad. Poco se habla de los temas ambientales. Hoy en día tuvimos mucho éxito con la campaña Sin Carrizo, porfa, que involucramos cientos de cientos de personas, más de 500 restaurantes que se involucraron y que ya no ofrecen los carrizos de plástico. Ahora está la campaña Chifea tu bolsa para dejar de utilizar las bolsas plásticas. Es decir, la tarea, por lo menos la tarea personal de este servidor es hacer que el tema medioambiental también esté en la mente de los panameños porque es un tema que nos afecta. El cambio climático es una realidad y afecta a nuestra economía, afecta a nuestra seguridad alimentaria, afecta a nuestra seguridad hídrica. Panamá es un país que depende 100% del medioambiente. ¿Cuál es uno de los mayores contribuyentes al Producto Interno Bruto de Panamá? El canal de Panamá. Y sin agua, el canal de Panamá no funciona, pero para eso tenemos que entender cómo nos afecta. El tema medioambiental está ligado a nuestro desarrollo económico. Si no hay agua, no hay producción. Si no hay producción, no hay alimento. Es decir, todo este engranaje tenemos que irlo desmenuzando poquito a poquito para que la ciudadanía sepa que sus acciones tienen consecuencia, que por lo tanto tenemos que ser conscientes de cómo operamos para que el país sea más sostenible para las futuras generaciones. No vivimos aquí solos. Vamos a tener hijos, nietos y queremos dejar un legado. Un país donde la gente pueda respirar, pueda tomar agua potable del grifo. Hay países donde no puedes hacer eso. Panamá lo puede hacer. Me resulta muy altruista, muy positivo. De hecho, hace poco el primer ministro de Canadá dio una declaración muy contundente sobre el uso del plástico. Búsquelo usted porque ya tenemos que irnos adecuando a esto. Por un lado, acá por el emprendimiento, propuestas medioambientales. Yo creo que vienen con muchas ganas los diputados por el libre postulación. Por último, espero que ojalá puedan de verdad poner, llevar a la práctica y hacer de esto una ley en Panamá. Por ahí escuché a un muchacho que dijo, pero es que pasa que esos diputados los ponen en unas comisiones. No, ninguna comisión es menos importante. Pero lo que me dio la impresión es que los diputados, como son poquitos o son los menos, los ponen en algunas comisiones a las que tal vez no les dan mucha importancia. Tal vez lo habrá vivido usted en carne propia. ¿Qué va a hacer usted si le pasa eso? No, el reglamento interno actual de la Asamblea es claro. Tenemos que representar, como llegamos a ser una bancada, una fracción parlamentaria, tenemos que representar en todas las comisiones. O sea, son 15 comisiones las que componen la Asamblea. 14 de ellas son compuestas por 9 diputados y la comisión de presupuesto por 15 diputados. Y nosotros tenemos, como bancada, como fracción parlamentaria, participar de todas ellas. O sea, al menos cada uno tiene dos, para que nos quede claro. Si son 15, cada uno debe estar en dos, ¿no? Como mínimo, ¿no? Porque 5 por 2, 10. Perfecto. Bueno, sí, exacto. Gracias, gracias por aclararlo ahí. Lo importante yo creo que es que a la gente se quede tranquila, que van a estar bien representados, sobre todo los votantes que les dieron ese voto de confianza para llevarlos a la Asamblea Nacional de Diputados. Ha sido entonces la participación de los diputados por la libre postulación. Les quiero agradecer nuevamente, diputado Raúl Fernández, por el 8.8. Edi Sombrose, gracias por la confianza, gracias por estar aquí. Este programa llega a muchos jóvenes. Nosotros esperamos que sea así, lo ligamos, lo vinculamos a las redes sociales y que conozcan un poco más de ustedes y de lo que van a hacer en estos cinco años, pero sobre todo que los vigilen. Tienen un compromiso con la gente de cumplir, de mantenerse independiente y de hacer cambios en esta Asamblea que tanto los necesita. Con esto, yo les digo entonces, hasta la próxima. Nos vemos.